Es que mirad toda la mierda que hay en todas partes Buenas a todos desde Dhaka capital de Bangladesh Otra vez de nuevo en aventura con mi gran compañero LetaCrisis Y también estamos con John y tiene mucha información muy buena para explicaros Cómo funciona esta ciudad y qué problemas habitan en ella Y como veis hay un montón de gente en la calle aquí en Dhaka capital de Bangladesh Y esto no es raro ya que como estáis viendo en el título Bangladesh es el país Sin contar evidentemente estas ciudades estados como Singapur o Hong Kong Es el país con más densidad de población del mundo Y es que solo en Dhaka son aproximadamente 20 millones de personas en 800 kilómetros cuadrados De hecho el territorio de Bangladesh es igual de grande prácticamente que el de Grecia Pero tiene más población que en Rusia Estamos hablando de que hay unos 170 millones de habitantes aproximadamente Un montón de gente observando qué estamos haciendo Realmente es una brutalidad que por cada kilómetro cuadrado hay casi 50.000 personas Y que hayan 20 millones de habitantes ¿Sabes inglés? Te vas más bien La población aquí en Dhaka ha subido de una forma exponencial debido a muchas razones No es que nazca mucha más gente al año para que la población aumente Sino que la gente de las zonas rurales de Bangladesh se ha visto obligado por dos razones sobre todo A venir a la capital Dhaka Una es por trabajo ya que la industria textil aquí da muchísimo trabajo Y la gente lo necesita evidentemente para comer y para darle una oportunidad a sus familias Pero otra es por culpa del cambio climático ya que Bangladesh se está hundiendo Ya que las zonas rurales están al nivel del mar y poco a poco el agua está subiendo y se está inundando Se prevé que para 2050 tengamos 250 millones de refugiados alrededor del mundo por culpa del cambio climático Que la gran parte serán de aquí Bangladesh porque se va a hundir Y es por eso que 400.000 personas se mudan de la parte rural a Dhaka cada año Y esto es toda la gente que me estaba escuchando hablar Creo que no he tenido tanto público en mi vida Según varios estudios que he leído se considera que Dhaka es una de las peores ciudades para vivir del mundo Así que bueno vamos a ver si es verdad, si no es verdad Vamos a pasear por sus calles, conocer a su gente y a ver que tal nos trata esta ciudad Esta ciudad es una de las peores, que estamos haciendo laides, que es una de las peores her şeyas Gracias por ver el video 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 Y todos estos vertederos que veis aquí salen a causa de tanta producción textil, tanta producción de cualquier cosa que no tienen espacio ni una organización para recoger toda la mierda por decirlo Así que ha de ponerse en alguna parte donde literalmente la gente convive al lado O sea como estáis viendo todo el vertedero aquí y todas estas familias que viven en estas casas literalmente en el vertedero De hecho incluso hay hasta gente que trabaja en el vertedero separando cosas que le pueden ser útiles para vender o para rehacer otras cosas Como por ejemplo este señor que literalmente está partiendo algo electrónico Supongo que luego lo apila en estas cosas y luego pues las venderá o las reutilizará para ganarse un poco la vida en esta ciudad que no es nada fácil Y como veis traemos una buena squad de gente o sea ¿Cuánta gente cuentas aquí? Vamos a cruzar ahora mismo el río con nuestro gran amigo Fijaros a la gente que se baña en el río, se pone el agua en la boca Quiero daros un dato que da hasta miedo y es que se echan 60.000 metros cúbicos de basura diariamente a este puto río 60.000 metros cúbicos de mierda bro Que puto asco Yo no lo sabía eso de hecho, me acabo de enterar de ese dato Y por cierto estamos cruzando el río con esta barca porque si no tendríamos que dar un rodeo muy grande para encontrar probablemente ese puente o ya un puente muy lejano Y avanzar en estas calles es muy lento sonidos El río en este momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es el hombre que nos ha llevado Muchas gracias Gracias por ver el video Aquí tenéis una de las realidades de Bangladesh Si os fijáis está todo el río lleno de mierda ¿Cómo es el río? ¿Está bien el río? Fijaros en todo el montón de mierda que hay por aquí Y eso es el río Que simplemente yo creo que se ha cortado el cauce y está por debajo de todo esto Si vas allí, vas a morir Sí, sí, sí ¿Qué es lo que nos comentaban los niños? Que antes hemos intentado bajar para grabar un plano Pero nos ha dicho que si bajamos morimos ¿Estás seguro que estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Qué pasó? ¿Merto? Sí Estás muerto Estás continuamente con dolor de cabeza Y realmente se siente un puto aire muy pesado No es que esté grabando esto porque sea algo raro de ver Y es que esto es lo más normal de ver en esta ciudad Montañas y montañas y montañas De basura y contaminación Y la gente viviendo en ello Pero bueno, para ellos es algo normal, desde luego Yo pensaba que no había lugar más contaminado que India en todo el mundo Que algunas zonas de India que son demasiado fuertes en esta problemática Pero creo que Bangladesh está por encima incluso Que mirad toda la mierda que hay en todas partes En efecto, en aire, en polución de aire, en contaminación química de las aguas Bangladesh es el país más contaminado Pero ahora estoy hablando ya de residuos a nivel de calle La contaminación palpable, la basura en las calles Es que yo creo que es también más que India incluso De todas formas, si queréis saber más sobre la contaminación de este país En el video de Letal, sobre todo, hablamos de eso Si ya lo tenéis por aquí arriba Ahora estamos otra vez al lado del río Y es que en esta parte del río hay cantidad de mierda Y cantidad de químicos que se llega a crear como una especie de reacción química Que hace que salgan unas burbujas de color negro Supongo que a juntarse ciertos químicos Pero es que la gente vive completamente alrededor del río Con toda esta contaminación Y de hecho está el dato de que mucha gente vive como en barcas Dentro del río, hace vida en el río Y 4 millones de personas se ven afectadas en la salud Directamente a causa de este río Y nada, hasta aquí el primer video de Bangladesh Entre tanto sonido y tanta gente He de deciros que he tocado a rasgos generales El tema de la contaminación Un tema muy importante en esta ciudad Pero para eso tenemos el video que hemos hecho en el canal de Letal Crisis Que lo tendréis en una tarjetita o en la descripción Porque en este video ha sido muy centrado en las personas En la población El mío va centrado en lo que más afecta a la población de este país Precisamente que es la contaminación Así que en los siguientes videos de ambos canales Vamos a tocar dos temáticas muy fuertes Que vais a ver probablemente la semana que viene Así que si queréis tener ese video pronto Dadle a like a este video Dejar un comentario Suscribiros al canal a ver si llegamos al millón Y nos vemos en el siguiente video Chau! 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 Chau!